El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Su sabor y bajo precio lo hacen indispensable y accesible para millones. El Salvador se ha caracterizado siempre por ser un productor de café. Hace tres décadas se producían más de 4 millones de quintales anuales, pero ahora su producción ha bajado significativamente. La última cosecha que hemos tenido aquí es de 758 mil quintales. Diversos factores han impactado en la producción, pero el cambio climático es un problema que abruma a los productores. En el cambio climático se generó el hongo de la arroya y abarcó demasiado El Salvador. Lo destruyó totalmente el producto del café a las variedades susceptibles. Ha afectado porque como hoy el clima está loco. Todo el mundo cafetalero, todos se quejan de la arroya. Hace unas décadas esta enfermedad impactaba solo a cafetales de baja altura, pero ahora… Ahora sí existe arroya en todas estas alturas. Hasta 1,650 metros tenemos problemas. Los productores luchan por ganarle el cambio climático. Para sobrevivir, algunos buscan tierras más altas o siembran variedades de café más resistentes al clima. Quienes no logran adaptarse terminan por vender sus terrenos o migran a otros cultivos. Estos son sueños. Son unos guerreros que estamos peleando. Tenemos que estar unidos. Aunque ahora una taza de café tiene un costo asequible, el impacto del clima en la producción podría hacer que en el futuro se convierta en una bebida de lujo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Guau! Guau! La caza de café está en la hoja. Guau! 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 La caza de café está parla. Gracias.